No me pude hacer la celda, por Dios. No me pude hacer la celda. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. No, por Dios. Por lo que tú quieras, por eso es mi hijo. Ay, Dios mío. No me pude hacer la celda, por Dios. ay Dios mío ay Señor perdónó mío perdón mío ay Dios mío ay Dios mío ay Dios mío ay Dios mío ay yo nunca estaba de acuerdo por Dios no me ha quedado no me hagan miedo por Dios no hay quien quiera te lo pido de favor te lo pido te lo imploro si Dios no sabes palabra mi corazón todavía me dejó de campera mi vida con el hospital con el hospital ya no me hagas un momentito comiente no me hagas un momento no me hagas un momento con el hospital ay Dios mío 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 ¡Gracias! ¡Gracias!